¿Cómo podemos actuar en esas circunstancias? Mateo capítulo 5, versículos del 20 al 26. Me gustaría resaltar dos cosas. Lo primero es, dice, si cuando vas a poner tu ofrenda sobre el altar, te acuerdas allí mismo de que tu hermano tiene quejas contra ti, deja allí tu ofrenda y vete primero a reconciliarte con tu hermano. Vete primero a reconciliarte con tu hermano. Aquí el Señor enfatiza en tomar la iniciativa, en dar nosotros pasos concretos. O como lo diría el Papa Francisco, en primerear. Es decir, ser nosotros los primeros en dar pasos hacia esa reconciliación. Pero ojo, en el texto nunca se menciona el resultado de esa reconciliación. No se dice si aquel hermano aceptó, si aquel hermano se negó a la reconciliación. No se dice si aquel hermano rechazó el intento de reconciliación de este hermano. Porque eso precisamente no es el problema. Acá el Señor enfatiza, tú haz todo lo que puedas de tu parte. Tú da pasos concretos para la reconciliación. Pero si el otro se niega, si el otro no acepta, eso ya es responsabilidad del otro. Eso es lo primero. Lo segundo, dice más adelante el texto, Se vuelve a repetir esta idea. Procura arreglarte con tu hermano mientras vais de camino. No se dice sucedió o no sucedió. Se llevó a cabo o no se llevó a cabo. Solo dice procura reconciliarte con tu hermano. Porque tú puedes hacer todo de tu parte, pero el otro negarse a ese perdón. Tú puedes hacer todo el esfuerzo, pero el otro rechaza ese intento. Y ahí el problema ya no es tuyo. Ahí la responsabilidad ya no es tuya, sino de la otra persona. Estas dos cosas entonces nos llevan a concluir. El Señor nos dice, como va a decir precisamente su texto, Esfuérzate y sé valiente. Tú da pasos concretos. Haz todo lo que puedas, todo lo que está a tu alcance. Inténtalo, procúralo. Pero si el otro se niega, si el otro no accede, si el otro se cierra ante ese perdón, ante ese intento de reconciliación, no pierdas la paz. Tú ya hiciste lo que a ti te corresponde. El otro, él dará cuentas de ese rechazo. Él dará cuentas de no acceder cuando le han pedido perdón. Por eso, si ya hiciste todo de tu parte, si ya lo intentaste, por eso, si ya te esforzaste al máximo, tranquilo, tranquila. Esa es tu responsabilidad. Eso es lo que el Evangelio nos enfatiza. Vete a reconciliar con tu hermano. Haz el intento. Da pasos concretos. Si el otro no lo hace, si el otro no accede, eso ya es responsabilidad del otro. Ánimo, esfuérzate y sé valiente. Que el Señor te bendiga. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que tengas un excelente día. Soy el Padre San.